Un tema que he hablado desde el principio con el profe Siboldi, por ahí desde hace unos 15 días, 10 días más o menos, y siempre habíamos estado analizando ahí la posibilidad de venir para acá, de integrarme. Quería tener un poquito el tiempo para estar totalmente seguro, muy comprometido. Sé de qué se trata la situación, sé de qué se trata todo esto, y al final del día es fútbol hermano, todo puede pasar, entonces lo mejor es siempre venir con toda la actitud y tratar de aportar. Lo he visto un poco, es la realidad, sé que están pasando un momento complicado, difícil, pero esos momentos difíciles o complicados también los he pasado con Chivas en su momento también, entonces sé de qué se trata la situación, sé de qué se trata todo esto, y al final del día es fútbol hermano, todo puede pasar. ¿No le temes al deseo? No le temo a nada hermano, esa es la realidad, no le temo a nada, porque esto es fútbol, es una linda profesión, para mí sigue siendo una gran bendición, yo creo que así lo tiene que tomar todo el mundo que le toca jugar al fútbol. Carlos, opinión por último del tema del Tlacuache, del Tiratafuente, del Jarrachito. ¿Qué tiene hermano? Son cosas curiosas hermano, son cosas que pasan, me ha tocado pasar varias cosas, así que no pasa nada, está chido, se hizo famosísimo.